A todos los payadores, sentinelas de mi patria, satélites de mi gran nación, va este sentido y profundo homenaje. Música Música Quiero con el Indio Bares comenzar homenajeando al payador, es un ejemplo de honor para el arte de florear. Curbelo, Razuin, Salvat, Chocolato, Esferra, Gichón, Marchesini, Concepción, Pino, El Tape, Huenchul, Melo, Junto a Lázaro Moreno, se enaltece la tradición, con respeto y admiración, en el nombre de este suelo, como un lazo a todos ellos, les florea este acordeón. Música 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 El amor me está llamando otra vez, tengo ganas de creer y de querer, hay un sol de primavera produciendo sabía nueva, y un jardín de mil colores donde todo es florecer. Música Hubo otoño, hoja seca, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad, y de pronto el mundo brilla, sin las hojas amarillas, y una luna que a la noche le devuelve claridad. Música Vuelve la vida, y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente, me envuelve otra vez, tu primavera me llama otra vez. Música Hubo otoño, hoja seca, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad, y de pronto el mundo brilla, sin las hojas amarillas, y una luna que a la noche le devuelve claridad. Música Vuelve la vida, y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente, me envuelve otra vez, tu primavera me llama otra vez. Música Vuelve la vida, y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente, me envuelve otra vez, tu primavera me llama otra vez. Tu primavera me llama otra vez. Música Mi amigo el Mencho Ferreira, Me ha regalado un facón, tiene la hoja calada, mis iniciales grabadas, y en el mango guarnición. Y como buen correntino, siempre los he de llevar. Además me han comentado, que andan los yanquis rondando, allá por el Iberá. Voy a ensillar mi montado, y los voy a ir a cambiar. Y te aseguro Monchito, que si encuentro a esos bandidos, a planazos los voy a echar. Música 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 Eh Moncho, mirá quien viene ahí. ¿Quién viene? Coco. Hola muchachos, ¿cómo les va? Música 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 ¿Qué andas haciendo Coco? Estoy acando che, cosechando guayna. Música Música Y que vos haces con tantas guaynas? Música No se ve como me dicen a mi. ¿Cómo? Música Bombón asesino. Música Tengo un problema che. ¿Qué te pasa? Me quiero casar y por eso ando haciendo casting de guayna. Música 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 Ando con ganas de casorearme, la soltería me está cansando. Ya tengo el rancho todo mueblado, solo la guayna me está faltando. Puse la vista en todos los diarios, en varias radio y en la TV. Pegué mi afiche por todos lados y abrí una página en internet. Con la noticia, ya estoy seguro, van a hacer cola la guayna y tan. Voy a hacer casting para elegirla, porque va a ser difícil de más. Música Y por si alguna quiere escribirme, que anote bien esta dirección. Soy el soltero más codiciado. www.indache.com, ya amigos. Música Música Doña Francisca, esta no es la cola para los jubilados. Esta es la cola del casting de cojo. Es que yo también me quiero casar con cojita, venga. Música Cuando yo sea correspondido, voy a ofrecerle a la afortunada. Diez mil caballos, cien mil vaquitas, varias casitas y diez estancias. Solo le pido de requisito, que tenga ganas de ser mamá. Música Porque tendremos muchos hijitos, ya que por mi lado no la hayas lograr. Música 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 Voy camino a cualquier parte, no importa hacia donde voy. Música 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 Cualquier huella es mi camino, cualquier árbol se hace rancho ¿Pa' qué voy a echar raíces si quiero seguir andando? Soy dueño de todas partes, ¿ya para qué quiero más? Si el pasto es para mí, Zayno, para mí es la libertad Si el pasto es para mí, Zayno, para mí es la libertad 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 Que me aguante esta topada Y de una sola atropellada Cruzar airoso el zarandón Para mí es la libertad Y de una sola atropellada Para mí es la libertad Y de una sola atropellada Música Música Cuando se toca este chamamé Hasta los viejos paran la oreja Y cuando empieza ya su compás Por sacar la dama se atropella Había en el pago una guayna linda Que nunca nadie la palabró Y bailando este chamamé Gorocito la conquistó No tenes guayna gorocito Miren la que decía que no Va dormida entre sus brazos Rendida y conseguidor Zapatea que ha conseguido Se balancea muy despacito No falta ya quien le diga No tenes guayna gorocito Música Entre sauces, camalotes Canoas y aguas que corren Allí vive Manuel Torres Islero, buen pescador También es gran nadador La corriente no lo aflige Aguantó varias crecidas Porque es grado, irregular, palpique Música Música Noche, luna y aquí estás Noche que no durará Ansias y amor, sol y pasión La pura Noche triste del final Noche que se acabará Y la ilusión en mi creció También se irá Me vas y no es tan fácil Despedirse así nomás Aunque yo sé Que muy pronto volverás Me brotan ganas de llorar Adiós, otra partida Y otra vez la soledad Te esperaré Porque yo sé que la ansiedad Me hará adorarte Con mi compañero de siempre Con mi compañero de siempre Si habremos andado los caminos Si su destino y el mío Si su destino y el mío Nunca fueron diferentes Por celazo fiel de toda una vida Andanzas y recuerdos Que jamás se irán Galopeando el tiempo Y de cara al viento Seguiremos juntos Compañero Alasán ¡Gracias! 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 Soledad Soledad Deja de atormentarme Y no enturbies mis pobres sentimientos Soledad No ves que ya no puedo ni quejarme Ni este derecho te da el remordimiento Soledad Mi triste compañera Que estás tan sola conmigo y no lo sientes Por este amor tan puro y tan ferviente Me acercas más cada día hacia la muerte Pero sé que un día ya cansada Sabrás que si te alejas Podrás gozar más que permaneciendo Aquí conmigo que solo te doy quejas Soledad Sola y empecinada Que nunca más me dejas Soledad No me acompañes más Soledad No me acompañes más Soledad Soledad Mm 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 Domingo triste Domingo triste destillo que va llevando el ocaso Atrás quedan mis pasos por caminos de entre ríos Entre lomadas, bajíos y selvas montieleras Voy hacia allá, allá donde me espera la dueña de mi destino Domingo triste 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 que ya no existe, ay, si estabas tan sola, ay, porque no volviste, ay, 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 al saber que lloras, yo mi amor, también estoy triste, yo, también estoy triste que lloras, yo mi amor, también estoy triste ¡Gracias! 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 Lucerito, en mi vida me curaste el alma herida Costerita de mi amor, ya no sangra el corazón Lucerito, ya no sangra el corazón Lucerito, ya no sangra el corazón ¡Hola, cine querido! No quiere verse como un tigre enjaulado Anda siempre en movimiento Miguel Cejas, les presento Es de los Pagos de Brugo Para él hay un saludo Y que perdure en el tiempo Y que perdure en el tiempo Y que perdure en el tiempo ¡Gracias! 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 En un recodo santafesino entre el verde vegetal vas creciendo día a día paraje monte oscuridad y avanzando hacia el futuro con el progreso de tus tambos toda esa cuenca lechera es riqueza en oro blanco en el crisol de tu raza se divisa la hermandad cuando tu gente baila y canta te iluminas monte oscuridad que llevo a hospedal Gracias por ver el video.